Bueno, el presidente en realidad no dio nada nuevo sobre el globo chino. Lo que sí hizo fue insistir en que mientras atravesaba el país, los militares pudieron proteger la información sensible al mismo tiempo que recopilaban información del globo chino para saber cómo opera Beijing. Cristina, ¿qué hará el presidente Biden para reforzar la protección de nuestro espacio aéreo? Aranza, pues el presidente anunció cuatro políticas nuevas de seguridad aeroespacial que espera blinden los cielos de este país. Una de ellas es que dice que va a exigir un mejor inventario de objetos no tripulados que estén en los cielos estadounidenses, que va a aumentar la capacidad de detección de este tipo de objetos, actualizará además reglas y regulaciones para las personas que las tengan y los puedan usar y también que quiere que su secretario de Estado negocie políticas globales para que el mundo entero se ciña a ciertas reglas especiales. Y por último, hoy el presidente Biden se hizo su chequeo anual. ¿Qué dice ese informe médico? Así es, Aranza, y precisamente aquí mismo tengo el informe médico. Es de cinco páginas. Kevin O'Connor, el médico de la presidencia, dice que el presidente Biden está en un muy buen estado de salud para ser un hombre de 80 años, que está saludable y vigoroso para cumplir sus responsabilidades. El médico aclara mucho que el presidente no fuma, no bebe y hace ejercicio cinco veces a la semana. Gracias. Gracias. Gracias.